Hola amigos de YouTube, soy Sebastiano Ramos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, el mejor canal de importaciones que hay, no hay otro en el Perú. Me acaban de llevar 21 cajas de United States, seguimos comprando en Amazon Prime, Amazon iBook, todo está lleno, son 21 cajas. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Hay un poco de ruido, disculpen, pero... Todo está absolutamente lleno. También estamos trayendo celulares, estoy trayendo pedidos para tener en mi tienda en stop, también para clientes y último también para alumnos, ¿no? Los que utilizan American Courier, ya que yo soy el dueño, tienen descuentos, mis alumnos tienen descuentos. El fin de las asesorías que yo brindo, porque hay muchos que me dicen, hay a veces que no brindo asesoría a todo el mundo, algunos cuantos selecciono, pero hay algunos que me dicen, Sebastiano, si yo te voy a pagar este que el otro. No necesariamente, yo busco gente que abra negocio, si es que lo ves como negocio te voy a enseñar, claro, me vas a pagar, ¿no? Pero te voy a enseñar, si no lo ves como negocio no te voy a enseñar. Y la meta de todos mis alumnos es que abran tiendas, aunque sea una pequeña, hasta yo les puedo apoyar, o sea, en ningún lugar te apoyan así. ¿Por qué, Sebastiano? Bueno, es muy complejo explicarlo todo aquí, ya cuando seas alumno se te va a informar, pero tenemos proyectos a futuro. Saludos a Trujillo por la esperanza, Castilla, Empiura, Chimbote, tengo bastante alumnos del norte, Arequipa también bastante, en Puno, nos ven en Puno, en Lambayeque, en Moquegua, muchas gracias por el apoyo. Si es que les gusta el canal pueden suscribirse, pero con que le den like, suficiente. Miren todas las cajas que lleguen. Nos están llegando 30 cajas más, pero esas están en surco. A veces no grabo el video allá, grabo más aquí cuando estoy en La Cachina, en la avenida Argentina. Pero son productos originales. Si deseas comprar en StockX, el mismo Nike, Adidas, cualquier página americana, Amazon, Ebay, Walmart, cualquier página que hay, porque hay un montón, inclusive esas vienen de páginas, puedes comprar porque vas a utilizar American Courier. American Courier ahorita es la courier más barata que hay, no hay otra. Es barata, van a tener descuentos también ustedes si lo utilizan. Me llega pedido de productos, ya espero que este año se pueda aperturar todo y se van a venir mucho más cosas, mucho más baratos que el Courier, imagínense. O sea, espero que este año sea lo mejor para nosotros y cuando hay algo bueno para mí, también hay para mis alumnos. Todos los productos que están llegando, voy a tener zapatillos en Stock, todos son americanos. Inclusive te digo Polo de Canelo Álvarez, que voy a estar siguiendo el video del boxeador. Y nada, nos estamos viendo chicos en un próximo video, gracias por el apoyo. Si quieres aprender a importar desde China, Estados Unidos, así como yo, puedes hacerlo, puedes abrir tu negocio. Poco a poco. Aprovecha que ninguna academia, instituto u otros canales u otros lugares, te enseñen a importar y luego chao. Si tú eres mi alumno, yo te voy a apoyar hasta que abras una tienda. Inclusive hasta con mercadería crédito. O sea, ya cuando seas alumno, la idea es que vayas avanzando poco a poco. Así que no hay excusas ahora para no hacerlo. Busco más socios, más gente. Nada chicos, nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por el apoyo. Ahí los vidrios. Gracias por ver el video.